Así que para comenzar a cultivar esa igualdad de uno con los demás, vamos a imaginar que enfrente de nosotros estamos en la enfrente de nosotros están todos los seres, los incontables números los incontables números de seres los incontables números de seres están en estamos en compañía de todos ellos y todos estos seres incontables los imaginamos con un aspecto de humanos que se descanalizó se descanalizó y se descanalizó porque estamos también considerando a todos los seres que existen en otros mundos todos los seres que están tienen un renacimiento animal todos los seres que están en los reinos inferiores todos los seres que están en los reinos de dioses todos estos seres los imaginamos con una forma humana todos estos seres tienen una mente mantienen su mente al igual que los problemas que ahora mismo les están afectando pero los imaginamos con una forma humana al igual que cualquier animal salvaje cualquier pájaros o insectos todos estos con la mente que en este momento poseen pero imaginamos que dejan de tener ese aspecto de animal o de pájaro o de insecto y toman una forma humana aunque mantienen esa misma mente con una forma humana del arising en el futuro la gente se trata de una forma humana o de a una forma humana que no femme No, 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 no. No, 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 no. Las quitamos de en medio, las eliminamos porque estamos pensando en todos los seres y por supuesto que todos los seres, cada uno de ellos también tiene sus propias expectativas, preocupaciones, problemas y demás. Pero todo eso lo quitamos y solo nos enfocamos en los seres, en su mente. Al igual que mi propia mente, mi mente y la mente de todos estos seres, independientemente de la forma que puedan tener del cuerpo, que puedan tener su propia mente, su naturaleza de su mente como la mía misma. Es el no querer sufrir, el querer encontrarse con el bienestar, eso es lo que compartimos con todos ellos, esa es parte de esa naturaleza de esa mente de los seres, con la cual nos estamos igualando. Y entonces reflexionamos en cómo independientemente de en qué reino. se encuentren, independientemente de en qué parte del mundo viven, independientemente de qué raza sean. La naturaleza de sus mentes es exactamente igual. Todos desean ser felices, ninguno quiere sufrir. La naturaleza de sus mentes, al igual que la naturaleza de mi propia mente, está a esa... linaje de Buda. Y es exactamente igual en mí, como exactamente igual en todos los demás seres. Está en esa naturaleza de sus mentes. El hecho de su... En que no está, por naturaleza, no está oscurecido, por su propia naturaleza. Y los oscurecimientos... No son parte de esa naturaleza de su mente, por ello esos oscurecimientos pueden ser purificados. Muy bien. Gracias. 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 Y todos los demás seres que no conozco no desean experimentar ese sufrimiento. Y todos ellos, al igual que uno mismo, desean tener esa paz, desean ser felices, desean estar bien y no tienen en su pensamiento el generar daño. Por su propia naturaleza no está. Gracias. Es debido a la fuerza de las emociones aflictivas por las que cometen errores. Por las que hacen daño. No es voluntario. Es por la fuerza de esas emociones aflictivas. Exactamente igual que yo. El igual que yo es por la fuerza de esas emociones negativas y por lo tanto exactamente sucede lo mismo en los demás. El igual que yo es por la fuerza de las emociones aflictivas. Al igual que yo necesito amor, al igual que yo necesito amigos, necesito de la familia, también cada uno de los seres también necesitan de ese amor, necesitan de esas amistades, necesitan de esa familia. Gracias. Al igual que cada uno de nosotros, estamos en busca de buenas amistades, surge esa mente de buscar esa buena amistad, pues también en todos los demás seres surgen sus mentes el encontrarse con esas buenas amigas. Gracias. 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 Al igual que a nosotros, no nos gusta tener estas emociones aflictivas. No nos gusta tener el enfado. Exactamente igual sucede con los demás seres. No desean, no quieren tener estas emociones aflictivas. No desean tener el enfado. Gracias. 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 La naturaleza de nuestra propia mente es igual a esa naturaleza de esa mente última del Esa naturaleza última del Buda, esa naturaleza de esa mente, al igual que existe en nuestra propia mente, también esa naturaleza última de la buddhidad existe en la mente de todos y cada uno de los seres. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Es verdad que en ocasiones los otros nos pueden causar crear daño pero es más mucho más el beneficio que nos crean que el daño causado porque es gracias a los seres por el cual nosotros podemos seguir viviendo si no fuera por los seres no podríamos seguir viviendo ya no no podemos subsistir no podemos subsistir requerimos de la presencia de los demás de sus actividades para poder tener nosotros tener alimento vestido y poder llevar una vida feliz necesitamos de la compañía de los demás Gracias. Gracias. En resumen así como nuestra propia felicidad viene de la felicidad de los demás mientras los demás se encuentren felices eso también nos está beneficiando trayendo felicidad propia nos estamos ayudando mutuamente. Y al igual que nosotros estamos deseando ese bienestar esa felicidad y evitando el sufrimiento exactamente exactamente igual está ese deseo de ser felices y evitar el sufrimiento eso es lo que nos está uniendo. y es que hay esa conexión entre nuestra propia felicidad y la felicidad de los demás hay esa conexión de liberarse del sufrimiento y el liberarse del sufrimiento de los demás dependemos mutuamente por eso está esa conexión porque si los demás se encuentran bien si los demás se encuentran bien entonces nosotros encontramos ese bienestar y si los demás se encuentran mal se encuentran sufriendo entonces nos lleva a estar sufriendo uno mismo bueno se nos acabó el tiempo tenemos cinco minutos por si alguien tiene alguna pregunta o también por si hay algún aspecto que no haya quedado claro y necesite clarificación y si lo vamos reflexionando una y otra vez entonces ya en nuestra mente va llegando esa comprensión esa sensación para algunos pues para algunos de sus mentes pero al principio nos puede parecer que será o no será y es que debido a las emociones aflictivas que existen en nosotros cuesta trabajo el ver cualidades en los demás y es porque no hemos adiestrado suficientemente nuestra mente porque nuestra mente todavía está ese aferramiento a la identidad que nos lleva que nos impide el poder ver esas cualidades en otros el ego se oscurece en nuestra mente es muy difícil para sentir muchas veces un amor hacia los demás seres cuando estamos hablando contemplamos las cualidades incluso positivas de los demás seres en lo que necesitan en lo que desean es muy difícil que sentir razonable todo esto porque nosotros estamos influenciada coloreada completamente influenciada por nuestra sensación de sentimiento el ego como no entonces pero si contemplamos así porque lógicamente no podemos negar lo que es igual lo que necesita lo que deseamos en todo sentido lo que necesitamos lo que deseamos desde sin principio hasta ahora estamos solamente preocupamos de nuestro propio bienestar y siempre ignoramos y olvidamos los demás seres así que los engaños están oscureciendo nuestra mente se cega nuestra mente está cegada está ciego muy parcialidad así pero si contemplamos así lógicamente si eso es la verdad no podemos negar entonces esto es suficiente de inicio la meditación no se debe de meditación contemplativa no se debe esperar una sensación o una emoción si tú sientes lógicamente es la verdad entonces es suficiente poco a poco es más impacta este razonamiento dentro de nuestra mente poco a poco si nuestro corazón se convenciendo de esos motivos entonces ya empezar a sentirse emocionalmente amor genuina y la compasión primero marcar lógicamente si sentir es verdad eso es eso es suficiente nosotros necesitamos muchas cosas de nivel físico y mental de los demás seres apoyo compañía aprendimos mucho vivimos necesitamos con mucha mente nivel emocional nivel físico necesitamos imprescindible mente pero sabes es que se impacta en nuestra mente una cosa adversa o negativa y se olvida todo lo que he recibido las cosas buenas positivas si calculamos hay cien veces más lo que recibimos ayuda y positivos apoyo y aprender ¿no? recibimos la bondad de los demás seres así que generar el amor simplemente tenemos que recordarnos reflejarnos lo que tiene la conexión positiva lo que recibimos la bondad y el apoyo lo que necesidades de mental deseamos o de físicamente o mentalmente lo que necesitamos no hay que nada inventar no hay que nada complicarse que nada más que tenemos que recordar y reflexionar de nivel inocente somos siempre pensamos que tengo una pura intención los demás no siempre pensamos que cuando estamos equivocando es que pero yo tengo la única que tiene una sinceridad y mente pura todos pensan así todos pensamos así es verdad que tiene una intención pura porque no existe una intención mala intrínsecamente intrínsecamente intención mala viene por unas causas por unas circunstancias no nace con el niño no nace con intención mala nadie maldad no se nace se crea por unas causas secundarias por lo tanto que hay en fondo un ser inocente y por la fuerza de los engaños se equivoca cuando sentimos un engaño dentro nuestro corazón entonces pensan todos lo que es verdad no podemos distinguir como una no esto es hacia a mí que sentir una cosa falso no no podemos distinguir no estamos dando cuenta que es por la por los engaños sentimos verdad entonces ya es muy fácilmente se impulsa implicar en los comportamientos o palabras o que sea erróneos puede ser esto para traer un resultado desagradable para nosotros como tanto por nuestros amigos y enemigos enemigos incluso sea un ser inocente como nosotros pero marcamos un nombre etiquetamos un nombre como enemigo o algo malo dañino así con estos etiqueta definimos por unas acciones por unos actos erróneos definir esta persona como algo malo entonces cuando mañana hace bien entonces ya esta persona tiene que ser buena no es malo si todo es falso lo que estamos definiendo quiero decir que no está sub inter razonamiento con por qué definir esta persona es malo como consideramos esta persona es malo dentro de nuestra mente hay muchos impactados por los engaños rencores enfados y discusiones realmente hay una falta de respeto con multo estas acciones aunque tenemos la mitad culpa de nosotros pero echamos a todos los demás seres así la mente están muy desequilibriada hay que purificar a través de nuestra meditación amor compasión está claro Si nosotros meditamos de esta manera entonces estaremos felices porque nuestra mente al igual que los demás no es totalmente buena entonces el hecho de que poder trabajar con ello hacer esa contemplación que Gisela nos ha mencionado nos va a ayudar mucho a nuestra mente nos va a ayudar mucho a encontrarnos bien y de manera natural a querer a los demás de manera natural a confiar en los demás bueno con esto terminamos y hacemos las oraciones de dedicación hacemos el ofrecimiento de mandala que está en la página ¿Cien? Sá, Sí, Pú, Kí, Jú, Xí, Métodrán, Rí, Rá, Líng, Xí, Ní, Dé, Gién, Pá, Dí, Sán, Ké, Xí, Tú, Míté, Ur, Vá, Kí, Dô, Kú, Nán, Tá, Xí, Lá, Xô, Pa, Xô, Página 235. Oh, es la 235. Página 235. Página 235. Hacemos la oración de larga vida para su santidad en Dalai Lama. Y no sé de dónde queda. ¿Cuál es? No sé de dónde queda. ¿Cuál es? ¿Cuál es? No sé de dónde queda. 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 No sé de dónde queda. No sé de dónde queda.